¿Una valoración del partido? Bueno, yo creo que sabíamos que iba a ser un partido complicado, que teníamos que intentar competir el máximo tiempo posible y por el final nosotros no teníamos nada que perder, entonces, bueno, hemos aguantado el ritmo hasta, yo creo que hasta mitad de, hasta segundo o cuarto y han tenido muchísimas opciones, entonces al final son días que las acaban metiendo, entonces, bueno, teníamos que intentar competir y al final sabemos que esta no es nuestra liga, entonces, bueno, a seguir trabajando y a ver si el próximo podemos intentar sacarlo. ¿Cómo ves tu cambio de liga femenina 2 al liga femenina este año? Bueno, es un cambio, es un cambio de todo, un cambio de liga, un cambio de equipo, un cambio de, bueno, que siempre al principio cuesta adaptarse, pero yo creo que poco a poco, pues, tanto yo como el equipo estamos intentando dar pasos adelante y para intentar sacar partidos cuanto antes. Es un 0-3 lo que lleváis ya, ¿cómo está el vestuario con esa situación? Bueno, nadie pensaba que íbamos a empezar así, sobre todo porque el partido de Caneos sin casa pensábamos que lo podíamos sacar y estuvimos todo el partido ahí y luego Burgos era un partido que también teníamos que haber competido y que al final no competimos, pero no podemos unirnos abajo, al final tenemos que intentar seguir compitiendo y pensar en el próximo partido cada vez que nos pase lo que nos ha pasado hoy. Tenemos que sacar partidos cuanto antes y solo podemos pensar en el futuro. En el próximo partido, otro rival complicado, ¿cómo está la venida? Sí. ¿Cómo ves el partido? Bueno, no, es un partido complicado, pero al final jugamos en casa y en casa también tenemos que intentar, pues, dar paso adelante porque al final en casa es donde podemos sacar los partidos importantes y los partidos que igual nadie nos espera que podamos ganar, pero que tenemos que estar ahí. Bueno, pues, muchas gracias.